Hp Reverb, Vive Pro i, Cosmos, Qualcomm, 5G, el milagroso 5G, Xiaomi, hasta Xiaomi ha sacado un visor esta semana que no se ha enterado ni Dios, Oculus S, Oculus S y todo el drama que se ha montado, la gran esperanza blanca de la VR, que es el famoso Oculus Quest, visores que hace poco, hace nada, parecían ciencia ficción y hoy, ¿quién está hablando de ellos? Esta semana, ¿quién ha hablado de ellos? Absolutamente nadie. Así que os voy a presentar, bienvenidos todos, os voy a presentar a los compañeros que van a transitar con nosotros durante esta hora virtual, el nuevo podcast de Real o Virtual, estas llanuras virtuales de la VR. Está con nosotros hoy Harold Ramón, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Está también con nosotros David, de B Spawn. Buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas, y también está Hugo, sello CPR, por ahí. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, como estáis escuchando, somos los mismos de siempre, pero con una música nueva, con un nuevo formato, y ahora mismo Ramón Harold, que sabéis que es quien lleva toda la forma de, o sea, todas las noticias que se ponen en Real o Virtual diarias, el curro que se pega, os va a comentar un poco de qué va a ir este nuevo formato de podcast en el que, bueno, vamos a ver qué tal funciona esta temporada con todos vosotros y ya recibiremos el feedback que nos digáis. Así que nada, Ramón, cuando quieras explícanos cómo vamos a organizarnos hoy. Sí, a ver, la idea es seleccionar pues unas 5 o 6 noticias de cada semana y entre todos pues explicarlas, comentarlas y seleccionar una de ellas para tratarla más a fondo, que esta semana está claro que será Valve Index, como podéis imaginar. Y bueno, como es el primer programa también me gustaría ir un poco más allá y que no sean 5 o 6, sino alguna más. Porque como tú mismo has dicho, Óscar, la verdad es que ya sabes el dicho ese de abrir agua en mil, pues abrir mis horas en mil. Ya ves, ya ves, ya ves, alucinante lo que tenemos por delante hoy. No creo que quepa en una hora, así que, bueno, tampoco os lo hemos dicho. Este podcast, la hora virtual, que le hemos llamado así de manera tan original, va a ser un podcast recurrente. Todas las semanas, todos los jueves, esto nosotros lo grabamos el miércoles y lo tendréis vosotros colgado en real o virtual, todos los jueves sin falta, todas las semanas, la hora virtual. Iremos pasando por aquí, pues muchos de los colaboradores, mucha de la gente que ha escrito reviews y que escribe reviews en real o virtual, incluso muchos de vosotros, los usuarios que tenéis esa opinión tan contrastada que nos gusta escuchar siempre. Bueno, si sois un poco trolls, pues ya os comentaremos que lo dejéis ahí en el foro. Pero nada, esto es un podcast abierto para todo el mundo. La nueva temporada de real o virtual comienza hoy y cuando quieras, pues si quieres, Ramón, empezamos con el primer tema que quede, uno de los temas más importantes que ha habido en real o virtual esta semana. Sí, bueno, yo, como decía, de Valve Index lo dejaría para ahora después, que está más que claro, pero simplemente haría un pequeño repaso de todo lo que ha salido, porque ha estado la GDC ahí hace poco, ¿vale? Y eventos que ha tenido HTC como el BEC, el Vive Ecosystem Conference. Y bueno, simplemente empezaría comentando por Vive, ¿vale? Que Vive prepara ya el lanzamiento de Vive Focus Plus, que sale ahora en abril. Y bueno, como os imagináis, Vive sigue enfocado a la empresa. Y nada, yo no sé qué os parece, porque también, aprovechando, también han lanzado Vive por Infinity, que ya se encuentra disponible, y son 14,99 euros al mes o 114 al año. No sé cuáles son vosotros, vuestras sensaciones con, bueno, con la puesta de Vive en hardware y software. Yo me aburro ya con Vive. Yo estoy aburrido ya de Vive. Me aburre. Me aburre. Es como siempre una noticia y entraba, no sé, a sobar un poco, ¿no? Porque es que de verdad que no me entusiasma, la verdad. No aporta, desde mi punto de vista, nada diferente. Creo que por eso estamos tan expectantes con estas noticias, ¿no? De visoria, porque estamos buscando una especie de revolución que, que desgraciadamente, bueno, a día de hoy, ahora hablaremos más, pero de mi punto de vista, todavía no está llegando, ¿eh? Entonces, bueno, esto, por supuesto, no es una revolución, ni mucho menos. Y luego no entiendo mucho el tema de los distintos precios, ¿no? Ese precio para empresas que es un poquito más de dinero, ¿no? No sé si vosotros lo habéis entendido mejor, me lo podéis explicar, pero yo no me entero mucho. Sí, bueno, eso es una forma que tienen para comprar, digamos, la licencia y el poder desarrollar, ¿no? Para el producto, en este caso de la Bifoco Plus. A mí, por lo que me suele pasar con los externalones, el handicap más grande que puede llegar a tener, pues es el precio. Yo creo que sale de partida con un precio bastante elevado, que es verdad que trae una resolución que, si no me equivoco, son unos 1.440, 2.600 por ojo. Creo que trabajase a 75 Hz, pero a mí me tira mucho para atrás el precio. Yo no sé a qué tipo de usuario va enfocado este tipo de visores. Bueno, pero no lo saben, no lo saben ni ellos. O sea, yo lo de, lo de Bif, me encanta porque me imagino ahí, pues eso, toda la cúpula de HTC, toda la cúpula de Valve, y todos ahí gritándose, tirándose visores a la cabeza, porque a nivel de marketing, es muy discutible cómo lo están haciendo, porque el hype, vamos a ver, aunque luego vamos a hablar del spoiler que ha hecho Ramón, del Valve, así es como se hace el marketing, ¿no? El marketing es, saco una microfoto, una microfoto que no... Ya apoderado de ti el hype, ya apoderado de ti el hype completamente. Y a tomar por saco, pero no de mí. De un cassette, ¿no? De un cassette de coche, ¿no? Sí, o sea, el radiocassette Grundig, lo sacas en la foto. El radiocassette. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que nadie, nadie se ha puesto a hablar de lo que teníamos que hablar, que era una cantidad de visores ingente, como ha dicho Ramón en abril, visores mil, y nadie se ha puesto a hablar de eso. Teníamos a dos compis que han estado en el PAX probando el Quest, el famoso Quest, y el S, y de pronto todos estábamos ahí revolucionados. Eso, que es digno de estudio, se llama marketing. Saber cuándo sacas las cosas y por qué las sacas, ¿no? Y entonces, hablando de Vive, yo creo que necesita un par de estudios o un par de chavales que hayan salido de la universidad de cómo hacer o cómo crear el hype, porque el Vive Pro-Eye nos ha dejado fríos, porque, bueno, es el mismo de toda la vida, pero con el AI. Y Cosmos, que no está, no se le espera. ¿A qué esperas, tío? O sea, no sé, es tu momento. O sea, aprovecha el momento. Pues el momento se lo está pasando a Val, posiblemente. Ellos hicieron prácticamente similar, ¿no? Porque en Cosmos tampoco es que anunciaran nada, realmente. Pero, pues bueno, en vez de ver una imagen, sí que hemos visto dentro de una vitrina, ¿no? Lo que es el visor en sí, físicamente. Pero, bueno, como hablamos, HTC sigue enfocado por la parte de los stand-alone en empresas en Occidente, pero sí que los vende allí en China a los usuarios. Y bueno, ellos siguen con su apuesta y nada, han sacado lo del multimodo que permite el visor, o sea, lo de conectarlo por Wi-Fi para jugar al PC, o ver incluso la consola con un cable HDMI. Yo pregunto, ¿eso qué utilidad tiene realmente? Vosotros jugáis mucho, por ejemplo, con Oculus se puede hacer, ¿no? Se puede jugar a la Xbox con la aplicación de la Xbox. Yo no lo llevo a ver tampoco. Yo lo he probado, pero no sé, no le veo interés, la verdad, tener como una habitación virtual y una tele muy grande para, yo qué sé. A lo mejor es que yo, como yo tengo un salón con una tele muy grande, no le veo la... Supongo que cuando la resolución y el screen door acompañe, pues sí que habrá sentido, ¿no? Pero ahora mismo quizá, pues... Bueno, a ver, yo tengo un monitor en casa, tengo un 144 Hz y yo qué sé. A ver, yo para jugar a 2D, juego en 2D. Pero claro, también estamos hablando, como dices tú, David, yo tengo un televisión enorme en mi casa. Bueno, yo conozco y tengo familiares y tengo amigos que viven en una casa compartida o que viven con colegas o que viven en casa de sus padres todavía y no tienen ese salón. Entonces entiendo que puede tener su posibilidad, ¿no? O sea, hay un escenario que no contemplamos, los que no estamos viviendo en eso, que puede ser, pero de ahí a venderlo como, espérate, que acabo de sacar lo más de lo más... Decimos para empresa, ¿no? Porque la empresa no comparte... No es la situación que estamos hablando, claro. Entonces, bueno, extraño. Vamos a ponerlo ahí como extraño. No sé yo tú, Hugo, sé yo que... ¿Tú te ves ahí jugando a eso o...? La verdad es que no me veo con esto y sobre todo con los hándicaps que te decía, ¿no? Me parece el precio... Un abuso, como siempre viene siendo norma, ¿no? En HTC. Y eso que tiene unas especificaciones el Bifocus Plus que llama la atención, ¿no? Porque creo que cuenta también con una batería de 4.000 mAh, que... Bueno, que tiene un tracking inside out, ¿no? Con las... Aprovechando las cámaras frontales. Y 110 grados de fog, 4 GB de RAM, si no me equivoco. Y tiene una característica, la verdad, curiosa, ¿no? Pero lo que os digo, o sea, a mí me tira mucho para atrás. Sobre todo teniendo en cuenta el catálogo con el que va a salir, ¿no? Está Start by Focus Plus y lo que decía, no sé en realidad qué tipo de usuario van enfocadas. ¿Vosotros habéis llegado a probar el... Llegasteis a probar el Focus original? Bueno, yo probé Plus, como sabéis. Y los controladores, pues, siguen... O sea, es que es eso. Por eso lo sacan para empresas, creo, ¿no? Porque es que para... Para el usuario, para jugar, no... O sea, no los veo. Pero no por... ¿Tú no los ves por el precio? ¿O por lo que vimos en las pantallas? No los veo por el tracking. Me refiero que... O sea, se puede jugar, ¿vale? Pero que no es tan preciso, por ejemplo, como el de Windows MR, ¿no? Ya. Bueno, pero es que si solo fuera el tracking... Luego, claro, hay gente que... Yo ya estoy viendo los comentarios al podcast. Vaya cuatro haters de la VR que tenemos. Ya. Seguro. Que seguro. Pero, bueno, la gente tiene que entender que... Hay que seguir escuchando, ¿no? Hay que seguir escuchando. Hablaremos cosas buenas de otra gente, ¿no? Digo yo. Pero, bueno, Ramón ha sacado el tema de Vive, de las Focus. Todo el mundo sabe la opinión que tenemos nosotros con ciertos visores que no van a llegar nunca al consumo general, que son muy, muy de empresas y que luego, además, la experiencia... Hay que cogerla un poco con pinzas. Yo he probado y la he tenido en casa, las Focus, durante una buena temporada y os sabes, son esas cosas de quiero que me guste, quiero que me guste, me las pongo y digo, pero ¿qué es esto? Pero ¿qué es esto? Fuera. Entonces, bueno, es difícil, es difícil. No sé, si quieres para pasar, Ramón, del... Sí, ya que hablamos de... No, bueno, quiero decir, HTC sigue ahí enfocado y ya veremos con qué nos sorprende. Nunca se sabe, ¿no? Con el tema de Cosmos. Así que estaremos atentos. Y siguiendo hablando de Standalone, pues otra noticia interesante reciente es el tema de Qualcomm, que bueno, ellos hicieron el diseño este de referencia para conectar los visores a móviles también, o sea, un visor de PC como es Cosmos, para conectarlo a móvil por USB-C. Y también anunciaron hace poco una posibilidad de utilizar conexión inalámbrica por WiGIC o WiGIC. Sí, sí. Y este será Pico Neo 2, el que llegue, según nos comentaron de este Pico, este año sabremos algo, no sabemos en qué mes, ¿vale? Pero aquí lo interesante es eso, que tú tienes tu autónomo tal cual y lo puedes conectar al PC sin cable, o sea, que tendrás, seguirás teniendo esa ventaja de libertad de librarte del cable, ¿no? Y bueno, yo, por lo que nos comentaron, ellos quieren hacer este visor también para competir con Quest. Ahora bien, no sabemos si competir con Quest a nivel empresarial o a nivel de consumidor, porque ellos ahora mismo en Occidente, como HTC, también están a empresas. Es lo mismo que ha dicho Óscar, ¿no? Antes, ¿no? Es decir, es que esta gente no tiene un departamento de marketing, es decir, yo creo que uno de los problemas realmente de vender un producto es explicar todo el proceso de un producto, cosas que otras marcas no tienen. Por ejemplo, yo voy a ir defendiendo a Sony porque creo que, aunque no es el mejor visor que hay en el mercado, sí creo que saben hacer, vamos a ver, estamos hablando de Sony, muy bien las cosas a nivel de marketing. Y es decir, mira una cosa y véndela directamente. Sabemos que hay patentes, que se han registrado cosas, pero no suelen compartirlo ellos. Pero esta gente y otros más comparten todos los procesos y al final es como, yo quiero ser Quest. Bueno, es que Quest va a ser dentro de nada. ¿Tú cuándo vas a sacar esto? Es que, no sé, es mi sensación, ¿no? Que hay una, como ha dicho Óscar antes, una laguna brutal en esta gente, sobre todo con el tema del departamento de marketing, saber vender el producto y saber trasladar al usuario final qué es lo que le van a entregar. Tú mismo lo has dicho, es que no sabemos para qué sirven esta gafa ahora, va para un usuario final, para una empresa, para qué. Bueno, Qualcomm siempre ha sido muy de referencias, ¿no? O sea, Qualcomm dice, porque lo hace con cada chipset, ¿no? Te saca el Snapdragon el 820 cuando lo sacó y te sacó un visor de referencia montado en el 820, tipo cuando NVIDIA saca sus tarjetas, las Founder Edition, para que luego llegue Asus, llegue la que sea GameWare y te ala su propio modelo, ¿no? Entonces, bueno, yo de Qualcomm no me, no es que me fíe nunca, pero son cosas que sacan un poco para, como la moda, ¿no? Lo saco en la pasarela y a ver si alguien, algún tejido o algún botón o algo, alguien lo coge. Sí que me parece, me parece curioso el tema de que estén utilizando el Wi-Fi, que lo utilizamos ya en, es el del Vive Pro, pero ya lo estamos utilizando, tiene un problema y es que necesitas una tarjeta PCI. O sea, no hay una, es PCI Express la tarjeta que recibe y que emite, ¿vale? No es un USB como TP-Cast. Y entonces eso, te estás cargando muchísimos portátiles, muchísima movilidad, que es al final lo que quieres. Esa tarjeta incluye, va en el precio, no va en el precio. Por eso que para mí, Qualcomm es como un Frankenstein, ¿no? Además, más feo que pegar un padre. Ya, 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 además. ¿Cómo vende un Frankenstein? Este es el problema, ¿cómo vende un Frankenstein? Nadie lo va a comprar. Y esto es para 845, ¿eh? Pues es, ¿no? ¿El qué? ¿Perdona? Que digo que se estaba hablando... Ay, perdona, vamos. No, 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 que solo quería decir que esto es del Snapdragon 845, que no tiene nada que ver con... O sea, que el Pico Neo 2 este será con un 845, ¿vale? Que ahora lo que va a salir, todo lo que está saliendo es 835, ¿no? Como Quest. Claro, porque son visores de esto es lo que podemos hacer. Es como... Y voy a decir una cosa, pero no sé a qué hora se emite esto, pero es como decir, aquí estoy yo, ¿no? Esto es lo que puedo hacer. Ahora que el resto apechugue y quien quiera hacer seguimiento de pupila, que la haga si tiene narices, o quiere el precio, o tiene a los ingenieros, pero el chip lo hace y nosotros sabemos hacerlo. Entonces, no sé si yo querías decir algo. Sí, sí, quería comentar que en teoría, ¿no? Con el 845 y lo que está montando Qualcomm, en teoría está volcado, ¿no? Con la conectividad 5G, no sé si sabéis vosotros algo. Sí, pero eso es más a futuro. O sea, la idea es esa, que tú puedas conectar a diferentes fuentes, ya sea el PC, o sea el 5G, o lo que sea el día de mañana, ¿no? Pero sí, sí, va por ahí. Tener... O sea, que puedas procesar, incluso hablaban que el propio procesador del Snapdragon este se encargará también incluso de cierras tareas. O sea, que compartiera la carga con el PC para ciertas cosas. No sé si a lo mejor para su power posicionar... No sé, bueno, no comparten exactamente para qué, ¿vale? Pero sí que la idea es esa. Y bueno, si os parece, seguimos avanzando porque hay unas cuantas cosas. Y bueno, ya que hablamos de cosas móviles, ¿por qué no hablar de Nintendo, ¿vale? Porque, bueno, a todos nos sorprendió la noticia del nuevo kit de Labo, Labo VR, que es ese Carboard, para que nos entendamos, porque es al final un cartón en el que meteremos la consola Switch, Nintendo Switch. Y por lo que se ha visto, parece que tiene unas lentes grandes. Y lo que es el software, la verdad es que yo me sorprendió bastante. Hay... Incluso los niños van a poder programar y crear sus aplicaciones. E incluso los mandos han sido... Han ingeniado para que con el sensor de infrarrojo, ponerle una especie de sensores a alguno de los cartones y poder tener posicionamiento absoluto para dibujar, como poder dibujar en Teal Brass o cosas así. Sí, sí. Yo, la verdad es que me ha sorprendido y esto llega el 12 de abril. Lo van a lanzar. No sé vosotros que... Pues sí. Está quitando. Yo creo que a Sello le va a molar, porque Sello es... Si nosotros tenemos hype, si tenemos hype con Valve, lo de Sello con The Dreams es ya sueños mojados. Y esto, pues esto... A ver, puedes construir tus propias cosas, Sello. O sea, esto tienes que tenerlo. No, hombre, hay que matizar, ¿no? La verdad que la primera vez que escuché la noticia hasta, ¿no? El Nintendo Labo metiendo posvisores en realidad virtual y tal, lo cogí con mucho ceticismo, ¿no? Pero es verdad que luego, a medida de que han ido sacando vídeos y es verdad que el marketing hace mucho, ¿no? Y Nintendo sabemos que trae una legión de fans, ¿no? Que intentan siempre decir que lo suyo es lo mejor y tal, pero es verdad que los vídeos se veían cosas bastante chulas, ¿no? Y para el público al que va enfocado, yo creo que es una buena iniciación en el mundo de la VR. Y como bien sabemos, estos niños el día de mañana, pues, querrán visores más potentes, ¿no? O sea, que es una buena manera de tener un público, aunque sea joven, pero un público de futuro. Estos niños. Tú lo has dicho bien. Estos niños. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Y los que somos padres con visores ya sabéis lo que pasa, ¿no? Es decir, papi, papi, déjame un poquito más. No, no, hijo, no. Esto no es para ti, hijo, ¿no? A ti te dice eso. A mí me dijo, a mí mi hija de cuatro años para cinco, yo le pongo el corto este del Illabut, del Porco Spin, ¿eh? De Oculus. Y siempre me lo piden, siempre me lo piden. Y déjamelo un poquito más. Y claro, bueno, si es cierto que es que no hay contenido. Es que pensar que no hay contenido para niños porque, obviamente, los visores por los que hemos hablado mil veces, el tema de gafas, de ojos y desarrollo de la visión del niño, pues lo han cogido un poco con pinzas y hacen poco contenido. Vamos a ver, yo esto lo veo como esa, a lo mejor, posible revolución que decía antes. Y Nintendo siempre está muy relacionado con revoluciones, vamos a ser sinceros. Las cosas como son. Otra cosa es que los videojuegos, pues a nosotros ya, que somos ya un poquito más hardcore, pues nos pillan un poco como, oye, esto para mí no es. Pero a mí me interesa, a mí me interesa verlo muy de cerca, a ver qué es esto, a dónde va, sobre todo a dónde va, porque puede ser flor de un día. Y oye, chapo por Nintendo, ¿eh? A mí me parece que no ha seguido la estela de más... La mía es más grande, básicamente. Yo creo que ya son las 12, ¿no? Ya pueden escuchar ahora. Y lo que te hagas que decir, que lo voy a cortar. De hecho, Nintendo nunca sigue esa estela de más grande, mejor, ¿no? Es como diferente, mejor, posiblemente, ¿no? Yo creo, yo estoy interesado, ¿eh? Estoy muy interesado a verlo en cómo surge esto y cómo resulta eso. De pronto salen con 65 juegos, que es casi más que lo que tiene Oculus en su catálogo. O sea que a mí eso me dejó, digo, no sales ni con dos, o sea, 65 posibilidades. Pero esos son del VR Plaza, que luego tienes lo del pedal, lo del blaster. Quiero decir que hay varios juegos separados, aparte de los minijuegos, eso. Chorro mil. A mí me hizo mucha gracia cuando entré en un foro oficial de Nintendo para ver un poco, para cómo se llama esto, pulsar la opinión de la gente cómo se lleva y cómo estaban llevando el tema, de gente que no son como nosotros, fanáticos hypeadores de la VR. Y decía, un tal Apolo, decía, me ha dejado absolutamente sorprendido. Y eso, que no soy nada fan de la VR. De hecho, detestaría que se me vuelva un estándar en la industria. Pero compraré este kit. O sea, ¿sabes? Inconcruencia tras otra, ¿no? Era como... Sí, sí, es VR y el mundo de los bipolares. O sea... Totalmente... Pero es un resumen, ¿no? Claro, es un resumen. Bien, lo saca Nintendo. De un bipolar, de un bipolar. Sí, aún resumen de un bipolar. No, no, pero es así. Lo saca... VR, caca. Lo saca Nintendo. Venga, vale. Pues vale. Vale, sí, sí. Eso sí es verdad. ¿Por qué es verdad? ¿Por qué no? Nintendo siempre mola, ¿no? Como el Odyssey, ¿no? El Mario Odyssey es la hostia. Bueno, pero que el Skyrim ya no mola tanto. Vale, bueno. Ya está. Ya está. Si tú lo dices. Es eso, que si... Gracias a Nintendo, muchos usuarios que ven la realidad virtual, desde lejos, ¿no? En la lejanía, gracias a Nintendo, pues se meten en este maravilloso mundo, pues bienvenido sea, ¿no? Efectivamente. Sí, es como Sony, como lo de Sony. Mira, oye, Sony a lo mejor es lo que he dicho antes. Pues mira, Sony vende demasiado humo antes del tiempo. Pero mira, creo que con el tema de las... De la VR de Sony, creo que se han movido muy bien en ese aspecto. Y han abierto un campo espectacular. ¿Os imagináis el foro? ¿Entras en Real Virtual una mañana? Todas esas mañanas que vamos a ver las noticias de Ramón. Y que el foro esté plagado de niños diciendo, es que nunca habláis de Nintendo VR. Es que me estáis... Pasará, pasará. Pasará, ¿verdad? Eso somos así, claro. Si no hablas ahora de Nintendo VR, eres un hater de Nintendo. Claro. Veremos. Veremos. Yo quiero ver cómo es ese visor que te tienes que montar en casa. Porque, a ver, estamos acostumbrados a abrir la caja, hacer el unboxing y sacar el visor en tu mano. Bueno, en esto pues sacaremos los cartones. Si se te rompe algo, puedes ir a la calle y cogerla de la mudanza del vecino. El visor MacGyver. El visor 100% reciclable. Pero bueno, vale. Genial. O sea, que bienvenido sea todo el mundo. Bienvenido sea Nintendo. Eso sí, cuando nos llegue, lo probaremos. Y dentro, o sea, haremos la review del visor. No podemos compararlo con el Vice Pro. A ver si nos vamos a volver locos. Por favor. Claro. O sea, hablaremos de él como una isla. Habrá alguno, ¿eh? Habrá alguno. Esto se ve como el culo. Esto no se ve como el culo. Tiene un SD. Claro, pues del tamaño a la cabeza. ¡Como mierda, Fou! Claro. Bueno, bueno. Ya veremos cómo va el tema. Porque ahora mismo, si son pantallas LCD, o mismo, pues eso, ya sabéis. Si tiene más densidad de visor, no sé. Y las lentes, lo que hagan. El FOB, ¿no? La tengo aquí, ¿eh? O sea, la Switch la tengo en la mano. Y os puedo decir que ponerme esto delante de los ojos es un salto de fe tan enorme que... No sé, pero viene. Sí, la resolución era como la TK1, ¿no? Sí, está bien. Algo parecido, ¿no? Menos porque tienes que... 180p, ¿no? Tienes que partirla entre dos y no vas a llenar toda la pantalla de píxeles. Porque va a haber zonas negras y zonas de overlap, de solapamiento. Bueno, yo, como decís vosotros, yo creo que al final puede ser bueno. O sea, creo que va a ser bueno, ¿vale? Por lo menos va a ayudar a que se conozca y espero que no sea el típico Carbobar, ya me entendéis, chino, que al final... No, hombre, sí, por las fotos habéis visto que lo hace con la... ¿Cómo se llama esto? El elefante. El elefante, con los mandos que lo pone, está haciendo el tracking del forma muy original. O sea, que guay. Sí, sí, sí. Lo que quiero decir es el impacto que tenga. Que no sea un poco como los Carbobar, que al final no sabe si hace más daño o más... Pero bueno, que son buenas noticias que Nintendo entre, porque esto también da pie a que luego, pues eso, futuras consolas, pues también vayan no solo a por... Bueno, te parece más... Va para más los más jóvenes de la casa, ¿no? Sino que vaya también a por otro tipo de público. Los espíritus jóvenes, como nosotros. Sí, y bueno, seguimos con más cosillas y ya que habéis hablado de Sony, la verdad es que hay que comentar que Sony ya ha superado los 4,2 millones de unidades vendidas hasta, si no recuerdo mal, esto era hasta febrero. Sí, sí, efectivamente. Hasta el 3 de marzo, perdón. Y bueno, son más de 4 millones ya y luego si tomamos como referencia lo que dijo NVIDIA en el set de Las Vegas, que había unos 4 millones de visores de PC, estamos hablando de más de 8 millones de usuarios de realidad virtual en todas las plataformas. Yo creo que son números buenos, ¿no? Hombre, son numerazos, o sea, que podían ser mejores, que podían ser millones de millones. Pues sí, pero, chico, 4 millones y medio visores, hemos tardado en llegar a ellos, pero estaba buscando, que no lo tenía yo aquí, ¿cuántos iPhone 1 se vendieron? O sea, no tardaron. O sea, se tardó bastante en llegar a los números que estamos llegando en la VR. Comparado con los teléfonos, quiere decir que un teléfono como el iPhone 1, que fue quien, digamos, cambió la marcha de la civilización, casi, y consiguió llegar hasta el millón bastante tarde. Nosotros estamos llegando más rápido. O sea, se está adaptando la tecnología, no voy a decir más rápido que el teléfono, pero más rápido que ciertos modelos de teléfono que pudieron cambiar el paradigma de la industria en ese momento. O sea, que yo estoy de muy enhorabuena y le tiró cuatro millones de besos y abrazos a Sony por lo que está consiguiendo. Y ahora hablaremos de todo lo que han presentado hace poco, que vamos, que promete bastante. Y bueno, terminando la parte de hardware, pues bueno, tenemos ahí a Cheper Reverb, que es lo que le hablaba antes Oscar, que este es un visor de Windows Mr. Reality que va a salir en mayo, 700 euros en principio en España y es una evolución. Sigue teniendo dos cámaras frontales, de posicionamiento y de posicionamiento y todo el irse a ir a ir a ir. Joder, se me va. Y los controladores son los mismos que todos los de Windows Mr., los básicos. Y lo bueno de esto es la pantalla, que son los 2.160 por 2.160 que, bueno, yo he podido probar el de Acer del diseño de referencia que tiene Qualcomm y yo eso es, o sea, es increíble, ¿no? O sea, sí que de verdad que lo notas en este caso, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, cuando probé de Vive a Vive Pro, sí, vale, notas alto y sobre todo cuando más tiempo lo usas, luego si te vuelves al otro es más claro, ¿no? Pero con este sí que es, o sea, fue ponérmelo y la verdad es que me da. Sí, sí, sí. Con ganas de traerlo, bueno, este tenía el problema de que tenía menos FOB y eso todavía hacía que fuera mayor la impresión, ¿no? De la calidad porque, ya sabéis, la densidad por los PPD, ¿no? Los píxeles por grado, pues seguramente era mayor. Pero, bueno, pinta bien este visor de HP que también ha dado bastante calmar, pero como habláis, como han llegado todas estas noticias, también... Venga, pues vamos a dedicarle un ratito a... Sí, 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 antes de traerlo, bueno, ya sabéis, Oculus presentó Rift S, que llegará en primavera, pues llega en primavera, y bueno, yo antes de entrar al de Valve, sí que me gustaría hacer una pequeña mención al tema de software de OpenXR, que en la GDC se anunció y ya está el primer borrador ahí, con lo cual, dentro de... según comentaban, para finales de año, podremos ya, pues imaginaros, ¿no? Que el desarrollador lo tenga más fácil y que nosotros también, ¿vale? A la hora de imaginar de que Oculus ya diga, oye, voy a abrir la tienda y no solo visores de Oculus, sino también, pues eso, HTC, Windows, todos. Eso sería bueno. Esto es lo que le ha pasado a Windows Realize, ¿no? Por echarle un segundito al HP Reverb, que el pobrecito... Sí, sí, sí. Es la leche, porque tiene las mejores pantallas que hemos visto nunca en la realidad virtual y no se habla... Está ahí como discriminado el hombre. Entonces, no sé, me parece... Es por lo que tú dices también, que lo has probado, pero parece un visor salvaje porque eso sí que es una segunda versión de la realidad virtual, un 2.0 de verdad, pero claro, luego lo miras detenidamente y ves las dos camaritas del tracking funesto de Windows Media... O sea, de Windows Reality y dices, chicos, no podéis hacer esto, no me deis ese pantallón, no me creáis esa, que me voy a ir directamente al Matrix de cabeza y luego voy a ir a Matrix dejándome las manos por todos lados, ¿no? Entonces, no sé, ¿vosotros estáis conmigo que quizás sea el punto más flaco que han perdido una oportunidad o no? Totalmente, vamos. Y de hecho, es que ese es el problema, es que parece que que es como la eso, ¿no? Como la riff esa, ¿no? Como, es que hay cosas que no entiendo, es decir, o sácalo bien o no lo saques, pero para hacer eso, claro, es que luego toda la experiencia de juego o de inmersión se viene abajo, por más que tú veas todo maravilloso, ¿no? Entonces, es que yo no lo llego a entender, es como, es lo que tú dices, yo, estas las quiero, estas las voy a comprar, estas, porque con tantas opciones tienes que decidir, pero al final te echa para atrás ese posicionamiento que por supuesto va a ser, bueno, o no va a estar a la altura de la visión desde mi punto de vista. Sí, pero en comparación en este caso con las Riffes que también van a llevar su sistema de tracking inside out, ¿no? Con cinco cámaras, si no me equivoco. Yo creo que este visor, el HP Revert, la verdad que pinta muy bien, ¿no? O sea, yo creo que va a ser un visor que los usuarios van a tener muy en cuenta, ¿no? A la hora de decantarse por un visor o por otro. La verdad que pinta bien, la pantalla creo que es LCD, ¿no? Si no mal recuerdo y bueno, cuenta con sus píxeles RGB, o sea, que los que habéis probado hablan maravillas, ¿no? Del panel. Oculus Riff S, pues en cambio, pues está un poco más limitado en características, es verdad también que cuestan muchísimo menos, pero tratándose de que los dos cuentan con un tracking inside out y tal, pues yo creo que estas HP Revert, pues tienen un huequecito, ¿no? Aquí en el mundo de la realidad virtual. Sí, no sé yo si al final lo suyo sería comprárselas todas, desmontar las pantallas de las Revert, meterle... Ponerle los light house, hacer un Nintendo, ¿no? Hacer un Nintendo la voz. Eso, y al final, pues para jugar al Mario Bros, pues no sé, o sea, al final nos están dando tantas posibilidades, pero ninguna redonda y a lo mejor pasa... Yo sinceramente, Oscar, pienso, ¿eh? Lo siguiente, que estamos hablando mucho, pero como Valve, o sea, que las que estamos esperando, HP se podría llorar a una esquina, literalmente. Madre mía, y luego soy yo el que sube el hype. Luego soy yo. No, 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 todos estamos esperando, si no es hype, vamos a ver, yo soy el primero que no lo veo claro, ¿vale? con Valve, pero es así, ¿por qué? Porque el dinero, lo que tú estás diciendo es algo utópico, obviamente, ¿no? En plan broma, ¿no? Porque es que realmente el dinero que tenemos todos es bastante, ¿no? Bueno, algunos no, pero en nuestro caso, digamos que es limitado. Cada año un visor, claro, o un visor de esos precios, 700 euros, pues no te vas a poder comprar tres, vamos, pienso yo. Entonces, estamos esperando, yo creo que ahora mismo hasta junio, julio, estaremos viendo a la avenida, ¿no? Pues sí. Yo creo que estamos todos igual, ¿no? Estamos poniendo las cartas sobre la mesa a ver que saquen todas, ¿no? De la baraja y según la que más nos convenga, pues así haremos. Eso es algo que hablamos en, yo creo que lo hablamos en un Virtual Pixels, que se llamaba, lo descubrí leyendo sobre coches, el efecto Osborne, llamaban, que era cuando sacan un producto que va a mejorar mucho el anterior, la gente deja de comprar el modelo anterior, esperando, poniendo toda su esperanza en que llegue el nuevo y se crea una especie como de valle, que la gente deja de comprar absolutamente todo y hasta que se recuperan las ventas pasa mucho tiempo, porque luego puede ser que lo nuevo no termine de funcionar, entonces es el problema, a ver, es una gozada, hace cinco años yo moriría por vernos, habría muerto por vernos en esta situación de poder tener siete visores al año distintos, nuevos, ¿no? Pero también tiene el peligro ese de que la gente, estamos todos igual, que seguramente la gente en su casa que nos esté oyendo estará diciendo, vale, si me parece estupendo que hagáis estos podcasts, pero ¿qué narices me compro mañana? Pues no os podemos dar ninguna solución, porque no lo sabemos, ¿por qué no? Es imposible, ¿no? Y entonces ante la duda... Hombre, si no tienes la Sony, pues cómprala, por favor, cómprala ya, ya te va tocando, hijo, ¿eh? O sea, sí, claro. Además estaba, ahora ha bajado de precio, no sé, rumores de la PS5, pues es el momento de iros, no sé, a... O hay gastos como el Resident Evil o el Astro Boy o... Muchísimas, claro, si no las compras, pues no. Y lo que viene. Claro, lo que viene exactamente. Entonces, y hablando, hablando de lo que viene, la gente que os habéis enganchado ahora y, bueno, que sois todos, porque este es el primer podcast de esta primera nueva temporada, que sepáis que tenemos una musiquita que si la oís es la que va a dar paso a la sección del tema importante de la semana, ese tema que habla todo el mundo, ese tema que... ¿vale? Entonces, en el momento en el que estemos los cuatro cómodos y queramos dar el salto, me decís música y hablamos ya del tema... Sí, antes de nada vamos a ya las pinceladas finales y es ya, como he dicho, estábamos hablando de software, he dicho lo de OpenXR, simplemente recargar que Pimas ya cuenta con su Brainware 1.0 y nada, que siguen centrados ya en la venta de subvisores, ¿no? Y siguen adelante mejorando el software. Y luego, en la parte de juegos, pues creo que cabe destacar y hablar un poquito de todo lo que ha hecho Sony y también un poco de lo que está haciendo Oculus con Quest, ¿no? Entonces, si os parece de Sony, pues mencionar y destacar que también hay algunos que son de Sony y de PC, que es el tema de que anunciaron hace poco en el State of Play, Iron Man VR, un juego en el que no se absorbe raíles y, bueno, nos convertiremos en el mismo Iron Man y por lo que se ha visto la demo que se ha podido jugar vas volando con tus controladores y luego tenemos también No Man Sky que llegará este verano la actualización Beyond que añade ese modo de realidad virtual bueno, que no es un modo sino que es el soporte completo exactamente. Ese me la voy a tatuar yo aquí en la nalga izquierda. Y luego, pues más cosillas por allí aparte de muchas fechas de lanzamiento de juegos que vienen en camino como Blue and Truth que llega a finales de mayo también buenas noticias de Borderlands 2 que sigue completándose en este caso añadirá los DLC todos los DLC y a mí otra noticia que me llama la atención y que no es del State of Play pero es el tema de Sniper Edit que va a tener una versión VR así que bueno, por esta parte yo creo que vienen unos cuantos juegos ahí además de otros que no se han anunciado ahora y que se han dado fechas y no sé supongo que No Man Sky os llaman la atención ¿no? Sí, no hablabais antes de los 4 millones y pico de visores vendidos por Sony y es que Sony sabe hacer las cosas muy bien o sea hace un evento un directo imitando a Nintendo con su Nintendo Direct que sabe que todo el mundo va a estar observándolos y lo primero que te saca son 3 o 4 juegos en VR o sea diciendo así es como se tienen que hacer las cosas y si queremos vender visores a las demás compañías deberíais hacerlo así como lo estamos haciendo nosotros ¿no? lo primero que le sacas una IP nueva nada más y nada menos que Iron Man ¿no? una saga con con una legión de fanáticos a su alrededor en todo lo que me incluye en juego ¿no? Sí, sí, no todo el mundo ¿no? y sobre todo el bombazo para mí de No Man's Sky o sea con una Playstation 4 y una Playstation VR podamos jugar a No Man's Sky hay que ver a ver cómo se ve ¿no? luego el día de mañana y cómo se comportan los MOOC porque en teoría se jugará con los MOOC pero que se pueda jugar a ese tipo de juegos en una consola tan limitada y que recordemos no estaba diseñada para visores virtuales eso es una pasada ¿no? lo que está logrando Sony y ojalá y en el tiempo se siga continuando ¿vosotros os imagináis esa gente que se arremolinó alrededor del monitor para ver la presentación de la... bueno no se sabía porque era Sony y no era PSVR y entonces y todos de hecho Ramón tú me dijiste ya nos toca esperar otra vez hasta el final a ver que se hagan al final de la PSVR porque es verdad que siempre ha sido al final y de repente empiezan con Iron Man a mí me gustaría ver la cara o haber visto la cara de todos aquellos chavales de toda la gente que estaba diciendo ¿y esto qué es? ¿esto qué es? ¿pero esto puedo jugar yo sin visor? ¿no puedo jugar sin visor? ¿y esta gente? ¿y dónde han salido estos? y luego otro juego y luego otro juego y luego No Man's Sky pues al final esa gente de hecho los foros estaban petados de gente heiteando ¿no? el evento la gente que tiene la Playstation ACK si no tiene la Playstation VR y les pareció una castaña ¿no? el evento bueno el directo que ha de hecho los negativos los negativos del vídeo también si lo viste si lo viste si lo viste claro típico yo creo que es el camino de Sony o sea el camino que queremos todos es decir un juego completo no queremos no nos pongan más demos ¿vale? por favor Valve con Steam o sea que tenemos así como millones de demos para realidad virtual lo que queremos es jugar a No Man Sky en VR o un Resident Evil o ser Iron Man o el Borderlands eso es el camino es una pena y esto se ha anunciado hoy pero claro no aparece en raro virtual porque no tiene raria virtual que es el tema de Borderlands 3 que llega en septiembre si mal no recuerdo y he podido ver las especificaciones y claro no hay nada de VR y es una pena ¿no? que o sea para mí lo ideal sería que ya ya saldrá Ramón porque ya sabes que como hacemos hacemos el goti hacemos el DLC el Season Pass el VR pero sácalo ya ya claro lanza lo que tiene bueno he estado leyendo una review que hacían unos americanos que habían probado el No Man's Sky y me gustó la reflexión que hacía al final el tío porque decía por primera vez me he encontrado con un juego de PSVR de estas dimensiones o de PC también de estas dimensiones tan grandes como No Man's Sky que parece que está hecho desde y para la VR porque dicen los menús no son como los menús del Skyrim que fueron menús adaptados que venían de fuera que claro venían del 2D con lo cual son una castaña de menús que no no son VR no están aprovechando todo lo que tiene la VR en No Man's Sky el tío decía yo giraba mi mano y aparecía el menú en una especie como de holograma que iba girando quiere decir estás utilizando el 3D estás utilizando la astereografía eso es lo que tiene que ser Iron Man pues Iron Man será un juego nacido por y para la VR eso es lo que tenemos que empezar a ver y si Sony está dando el paso y está ayudando a gente como No Man's Sky a decir no vale comportar un juego que bueno ha sido nuestro llanto de siempre portar los juegos traernos aunque sea una mierda el juego como se vea pero dejarnos jugar en las gafas bueno a lo mejor no a lo mejor lo que hay que hacer es esperar un poco y sacar ese juego con todo todo VR no solo que se pueda ver más o menos en VR en este sentido precisamente lo que la noticia que pusimos ayer decía eso que la interfaz de No Man's Sky ha sido reconstruida para ser compatible con los contratos del momento que al final lo que dice es que puedas mirar con el brazo y tocar interactuar no un menú que mueves con un stick tradicional que mínimo y bueno también estoy he escuchado el doblaje de Blue and Truth que es otra de esas cosas que siempre nos hemos quejado que es llega el juego no Spanish no Party como decís en como decís en el foro pues vale no queremos o no podemos o no queremos aprender inglés pues danos un juego en condiciones y bueno Blue and Truth ya ya tenía un doblaje espectacular siempre hay alguien que le saca punta cercata ya dijo ahí pues he escuchado una palabra en inglés pues sí cercata seguramente eres el filtro que tiene que pasar toda empresa pero yo creo que este a ti te tiene que gustar y perdón que te haya nombrado así pero es que me hizo gracia que siempre en real o virtual siempre le vamos a sacar la puntilla a cualquier cosa que veamos y eso es bueno eso es muy bueno bueno un apunte al tema del evento este de Sony que sí es verdad la radio virtual me sorprendió todo el protagonismo que tuvo pero yo habrá que ver lo siguiente yo creo que simplemente coincide con que Sony tenía bastantes cosas que anunciar y esto es algo que hacen todas las compañías por ejemplo cuando llega Samsung a lo mejor no habla de nada de VR y me refiero y se centra en lo que tiene que anunciar su móvil y su historia entonces yo creo que si luego es al revés no deberíamos alarmarnos solo lo digo por eso ya empezamos no desenchies la burbuja no se había quedado tan bonito todo esto yo trato de ser radicto lo mismo Ramón te sacan la PS5 con una PSVR que encima luego sea compatible con PC y ya acabamos y vámonos lo mismo no eso va a ocurrir PSVR 2 va a llegar eso lo sabemos y de hecho tienen su patente inalámbrica y demás historias con Ouija y todo habrá que ver en qué queda todo esto yo quiero que Sello repita eso repite eso repite eso de la PS5 sí sí lo mismo te lo sacan y bueno ahora entraremos en detalle de Inde y Valve pero imaginaos por un momento porque se está hablando en algunos foros sobre todo en Reddit de una supuesta PSVR 2 con una compatibilidad con PC o sea que el usuario que tenga un PC de altas prestaciones y una PS5 en este caso pues pueda jugar a juegos en VR tanto en PS5 como en PC hay que buscar para el podcast que viene vamos a buscar una sintonía que se llame venimos nos venimos arriba así ¿no? madre mía vaya pues sí hombre bueno y siguiendo un poquito con los juegos ya vamos a hablar simplemente de Quest ¿vale? o sea Quest ha confirmado bastantes juegos una buena lista de hecho hoy el último ha sido Orbus VR que lo conoceréis ese MMO M-Morph y nada tendrá compra cruzada entre Rift y Quest si compras Orbus en PC pues lo tienes también en Quest también hace poco lo mismo para APES con Truc y en este sentido bueno sabéis que que llega bueno Big Saver ya se estuvo hablando de él Journey of the Ghost Shadow Boing Jadon Boy en 2 VR Chat Rec Room la verdad es que bueno se habla de más de 50 tiros de lanzamiento y bueno yo por mi parte tengo ganas de ver que está haciendo Vértigo que está haciendo Ozwe que está haciendo Ready and Down que todavía falta Ready and Down por supuesto estamos todos a gestante no, no, no creo que sea el Loneco 2 ¿no? sí, claro pero pero bueno la verdad este de Asgard ¿no? Asgard Borg se llama sí, sí pero me refiero para Quest pero bueno sí también lo puedo decir sí, bueno este no es para Quest ya lo sé pero de la tanda que han sacado ahora de anuncio de juego bueno pues realmente a mí me ha llamado la sorpresa me ha sorprendido porque no sé si hay una intención o un interés de hacer algo similar a God of War en VR no sé qué ha aparecido a vosotros ese juego que parece muy espectacular pero luego a lo mejor se queda en agua de borrajas como tanto y tanto juego no sé pues yo que sé a mí todo lo que sea no sé alimentar el hype o sea todo lo que sea alimentar la ilusión de la gente y sacarles títulos que luego podrán ser o no va a estar bien porque yo que sé el God of War si lo quieren si lo quieren sacar no sé es que ha sido son esos títulos que llaman tantísimo la atención que han estado tanto tiempo entre nosotros que que lleguen a la VR parece parece obvio ¿no? o parece completamente deseable yo no sé eso sí que tienen que empezar a hacerlo ya o sea pero bueno no quiero volver a poner la música nos venimos arriba pues eso que hay una gran cantidad de juegos que si Free Ninja que si Ultra Wind que si Drop Dead Keep Talking and No Body Explode Eleven Table Tennis vamos que y más que vamos a ir conociendo de aquí a las próximas semanas y luego eso y Beat Saber que ha superado un millón de unidades que es el yo creo que que es de los primeros juegos que por lo menos que lo hayan compartido y seguro que pocos habrán o sea no sabemos claro no sabemos datos de más juegos pero este en febrero más de un millón de unidades y esperad de que llegue Quest y y que siga para arriba vamos que yo sin cable de por medio este juego está pensado para ello vamos y además acordaros los que hayáis escuchado el podcast anterior cuando éramos roscas que que Bolivar comentaba que precisamente este juego se veía perfecto o sea que no tiene se ve no la resolución es la que renderiza es la nativa del visor y se ve genial yo es que le estoy cogiendo un poco de manía ya al Beat Saber porque y la juego pero jolí es que al final es es el vende gafas es el es el mejor juego es el que sí que sí pero vale es un juego es no y salvando las distancias ya ahora me caerá la del pulpo por decirlo pero es como como el Flappy Bear de los móviles o sea es un juego que en sí está muy bien hecho pero es muy casual o sea es un juego yo necesito meterme más historia ya más historia pero está claro que es el rock band es como yo el problema el miedo que tengo es que conviertan que la gente piense que la gafa de realidad virtual es como la batería del rock band claro en eso te entiendo perfectamente es un poco de miedo pero oye bendito bendito miedo también por otro lado sí claro un millón de unidades vendidas sabiendo que luego nos echarán en cara que si el pirateo que si no sé qué a ver un millón quiere decir que al menos hay un millón de visores no me creo que la gente se compre dos BitSaber porque le mole mucho o sea esto no es como los muñecos entonces quiere decir que si ha habido un millón de ventas habrá un millón de visores mínimo y eso es bueno no pero a colación al último que ha dicho Oscar quizás en las Oculus Quest me interesaría tenerlo por partida doble el BitSaber por lo menos por mi parte yo lo tengo en Playstation VR y quizás si algún día quiero las Oculus Quest a lo mejor no me importaría tenerlo claro pero eso cuando llegue quiero decir ahora mismo tú no te compras dos copias no no ahora ahora claro que no muy bien bueno pues como tenemos cuerpo de tenemos cuerpo de noticia importante de la semana o vamos vamos al lío yo creo que sí venga vamos venga vamos para allá bueno pues esta es la música de la noticia de la semana esta es la música también de venirnos muy muy arriba porque normalmente obviamente las noticias de la semana bueno en este caso la noticia de la semana es que ha habido una pegatina que ha sacado Valve que la coloca en su página y todos de repente nos hemos tirado a la calle a darnos vuelta ya ahí está el VR el VR y ni Dios ha empezado a hablar de todo eso que yo pero sobre todo tú ya ha venido arriba ya ha empezado estamos ahí como claro claro yo lo primero que hizo el Steam Link y el Steam Controller digo bueno bueno vamos vamos a esperar un poquito a ver qué pasa pero porque soy soy gente que que no no estáis en el no estáis en la ola de las patentes no estáis en la ola de la ciencia ficción ¿sabes? si surfearais conmigo en eso pues diríais madre mía lo que está planteando Valve luego veremos a ver y esto a ver dejadnos disfrutar luego si nos ha pasado lo mismo en todas las fotos Cosmos una foto de Cosmos dos semanas hablando del Cosmos esto va a ser la leche sale Cosmos pues menuda mierda Oculus S todo el mundo yo me la tatúo le voy a poner el nombre a mi hijo de Oculus S sale Oculus S vaya hombre vivimos así es nuestro ecosistema natural sí 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 es el hype luego de hype hype de hype hype de hype pues yo ahora estoy no a lo mejor a lo mejor no hay de hype a ver ¿por qué piensas tú Oscar? que era el bueno el que más que ha venido arriba ¿no? a ver ¿por qué piensas que no nos vamos a venir abajo? a ver ¿por qué? a ver esto tengo que hacerlo así espera esto va así ahí con música con música ahí pues ¿por qué creo que nos vamos a venir arriba? no te sé decir no te sé decir porque luego me vais a poner a caldo claro me vais a poner a caldo porque lo que de verdad claro tengo ganas de decir es necesito un visor de ciencia ficción necesito estar cada vez más cerca de Matrix cada año que pasa es un año perdido en mi vida porque yo viviré lo que tenga que vivir pero más de los 100 años seguro que no vivo tú tienes mi edad tú eres joven ¿no? gracias gracias tú vas a volver a los podcast David pero es eso que llega un momento que nos gusta los que nos gusta toda la tecnología que somos yo creo que todos los que estáis ahí escuchando y vosotros los tres también ¿vale? nos gusta mucho esto entonces cuanto más libros leemos cuanto más información te llega de cosas que se puedan llegar a hacer cuantos más visores de Qualcomm ves que que están haciendo cosas alucinantes con un 835 con un 845 dices alguien valiente que se quiera dejar la pasta sin pedirme luego a mí 100.000 euros por el visor que que se tira a la piscina y los haga entonces de las 8 patentes que estuvimos hablando el otro día en Virtual Pixels y que se tenéis recogido por medio Reddit que se ha vuelto loco también hay 8 patentes y cada una de ellas solo cada una de ellas valdría para hacer un visor flipante hoy en día solo con con cada una de ellas o sea tampoco hay que ¿pero tú crees que esa 8 o por ejemplo 4 de esas ¿tú crees que se van a aplicar en Index? yo creo que hay una seguro que es la de las lentes esa seguro porque es porque tú no llamas Valve o sea tú no llamas a un visor Index y le pones un logo de dos de dos cristales con el ojo para luego sacar una castaña porque entonces pues esa es polluda esa es polluda esa mola mucho o sea eso eso ya de verdad tú sácame solo esto o sea me sacas un Vive Pro con esto y yo ya tengo tengo hype me la compro y me va a durar dos años ¿vale? otra cosa ¿y el posicionamiento? ¿qué crees que van a sacar de posicionamiento? según según se ve en las fotos bueno si lo habréis visto también por ahí ¿no? por los foros le cambias un poquito el contraste y tal y se aprecian aparte de las de las dos lentes que suponemos que serán para para los knuckles estos ¿no? que traigan ¿no? para posicionamiento de las manos si os fijáis tienen sensores muy del estilo como el tracking en el Lifehouse ¿no? el 2.0 bueno dime venga Ramón como estabais hablando del hype y tal solo quería comentar que a mí me pasó este viernes que fue que bueno yo no me lo esperaba esas horas bueno siempre pasa por la diferencia horaria siempre te siempre he hecho un vistazo luego a última hora por si ha pasado algo ¿no? y y de pronto vi lo de Valve y claro o sea cuando hice la noticia que la publicamos a la una de la madrugada ya del sábado yo no podía acostarme del 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 hype ¿sabes? o sea te lo digo ¿verdad? o sea que estaba esperando el desforzer por ahí estaba esperando el desforzer no porque porque al final se empiezan a confirmar rumores ¿vale? porque esto o sea Valve ha hecho prototipos Valve vende hardware o sea vende hardware que decir vende hardware a fabricantes para el tema del SteamVR del tracking y todo el tema ¿no? y ellos también en su página web tenían que si lentes que si pantallas LCD especiales entonces pues podría ser un prototipo como cualquiera pero claro todo esto ya se empiezan a alinear las fichas esos rumores decían que iba a haber un hardlight esos rumores decían que si 135 grados de fog también hablaban del tema de la resolución estilo Vice Pro y por lo menos por los datos que han salido que ahora los comentaremos parece ser que será eso entonces yo como dice Oscar la revolución creo que está en las lentes ¿no? si no el nombre no sería así y eso entonces pues yo por mi parte creo que Valve va a hacer algo importante pero espero que no se le vaya de las manos en el precio y que sea algo que de verdad o sea yo o sea ya esto a título personal ¿no? yo tampoco pagaría yo no pagaría el precio que cuando salió por ejemplo Riff al principio porque no lo pagué entonces y no o sea y no me gustaría pagarlo ahora sello 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 y David escuchar cuando decidme que pensáis cuando digo esta frase interface de ordenador basado en la espectroscopía del infrarrojo cercano o esta otra usar la localización de la pupila para corregir la distorsión óptica de las lentes no 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 maravilloso maravilloso eso es ciencia ficción suena muy bien suena lo último lo último es de Ready Player One la siguiente métodos y sistemas para la detección y corrección de la luminosidad de los píxeles y o la variación en la respuesta de la crominancia ya está te lo pago pero piensas pero piensas realmente que estamos en ese momento ¿tú crees que estamos en ese momento? pues no no sé no sé claro que no pero claro ese es el tema claro pero yo creo que las patentes hay que cogerlas con pinzas porque es verdad que todas las compañías sobre todo Titanes ¿no? como Valve en este sentido o Sony o incluso Microsoft podéis a mirar patentes y es que parece que estamos en un mundo diferente ¿no? y hay que cogerlo con pinzas pero es verdad que apuntan bien ¿no? porque si no mal recuerdo creo que en recomendaciones ya te están pidiendo una 1070 ¿no? una GTX 1070 que es un poquito un modelo un poquito mejor que la 1060 que venían con las Vice ¿no? esa es la de doble de nada sí el doble de RAN o sea que por lo menos apunta a que van a ir con unas prestaciones muy buenas claro a ver que la pantalla luego no es la pantalla pero a ver tal y como estuvimos el otro día hablando también que desgranamos en VirtualPrix cada una de estas patentes que sonó una cosita esperar decían vamos a ver cada una de estas patentes salió años salió el año pasado otras hace unos cuantos años estas patentes o las anteriores se han ido produciendo luego en los visores con lo cual nada o todo parece indicar que esto si no viene en esta generación vendrá en la siguiente y si no en la siguiente o sea yo estoy de celebración al ver que la VR sigue trabajando que las patentes siguen saliendo y que Valve con sus logotipos nos quiere invitar a soñar con una de ellas bueno pues a ver el tracking de manos está el tracking de pupila está el tema de los métodos y sistemas de enmascaramiento de densidades radiales que suena muy rimbombante esto es lo que Blachos que es un tivo que trabajaba en Valve y que ha hecho unos vídeos maravillosos hace tres años ya y hace cuatro años que están colgados y sentó las bases de lo que iba a ser la programación en VR esto partió de esta patente que tengo aquí que es la octava con lo cual eso se está preparando ya Oculus Go está utilizando partes de esto que es todo el tema del rendering por zonas entonces bueno ¿por qué? ¿por qué no? que luego es un que luego no tienen ni la mitad de esto vale pero como se está diciendo por internet y por Reddit y por los foros si a vosotros os dan un Vive Pro con la genialidad dentro de lo que es que es lo mejor que tenemos ahora con unos knuckles que son bastante bastante mejores que los Wands que las antiguas mágicas vosotros no estaríais ya digamos un poco más felices ¿no sería un 2.0 un Vive Pro con unas lentes mejores con un FOP un poco mejor gracias a las lentes y con una pantalla con menos screen door gracias también a la experiencia que ya tienen con los difusores y con la mitigación esta que dicen ellos que pueden hacer ¿no sería? sí pero yo estoy de acuerdo con Ramón vale pero ¿vamos a comprar un Ferrari o qué vamos a comprar? un Peugeot a ver perdona porque es que claro si esto va a costar mil euros hostia esa revolución como tal no va a ser tanto porque al final la revolución consiste en que haya mucha gente que revoluciona y va a haber poca gente va a ser un producto elitista la revolución viene con las quest a mí la revolución si yo solo lo decía por el tema de que bueno lo del principio del principio de cuando llegó Riff y Vive fue más que nada porque nadie nos esperábamos ese precio o sea se venía hablando de que iba a ser menos y pues al final yo a título personal a título personal me fui a Sony sobre todo viniendo de los DK1 y los DK2 madre mía yo me fui a Sony porque aparte me convencía la ergonomía que siempre la valoro pues bastante y y bueno lo que quería decir es eso que ahora mismo yo Riff S me llama entonces si Valve no me va a ofrecer algo más allá y con lo que tengo yo mi equipo a título personal pues puedo disfrutar de todo el catálogo de los grupos pues o sea yo voy a valorar esas cosas a título personal pero a ver si me llega con un Left 4 Dead VR y con esos requisitos mínimos que mi equipo en teoría entra y los Knuckles no se olvide no no por eso y sean experiencias que o los juegas con los Knuckles o no las vives de verdad como se tienen que vivir y que sea algo que lo cambie yo creo que si Valve está trabajando en ello es que por eso en mi IP porque es que yo me imagino Left 4 Dead Hardlight lo que sea seguro que tiene que ser un paso más allá como dices tú una generación no solo en el hardware sino en los contenidos yo creo que hace mucho tiempo del Hardlight Hardlight 3 lo van a anunciar ya lo van a anunciar llevan así 5 años ¿creéis que va a ser para VR? yo creo que sí yo creo que sí y más con este movimiento que ha hecho Valve ahora esa sí va a ser una revolución si es que la cosa es esa yo creo que van a sacar un visor o sea no tengo las esperanzas como Oscar creo que van a sacar un buen visor pero no creo que va a ser el visor que venga aquí a revolucionarlo todo yo creo que van a sacar un visor que venga a competir con las HP las RFS o sea un visor más comedido más que nada porque Valve no necesita tampoco sacar ese megaproducto para vender visores o sea con que nos saquen a lo mejor el tema este de la doble lente para incrementar el top simplemente con sacarte esto y unas características para el juego y un juego y con el logotipo de Valve ya venden porque Valve es una de esas compañías como pasa con Nintendo con Sony que simplemente con tener un contenido que lleve su nombre la gente se tira de cabeza a por ello y creo que no necesitan tampoco sacarnos aquí una cosa bestial y a un precio desorbitado para que atregan a los usuarios ¿Sabéis lo que sacaría yo? Yo soy el Gabe Newell que es el hombre este el hombre Sí, el de la barbita El hombre adorando que todas las navidades nos regala unas estupendas rebajas donde compro juegos que luego nunca juego porque es así pero ¿os imagináis que este hombre saca, se está riendo de nosotros y mañana saca un Half-Life 3 pero saca experiencia virtual de 5 minutos como nos tienen a que sepan Se cago Ahí sí que Se compra la gafa perro Como el Halo este de Windows M Claro, eso, eso que yo recuerdo cuando dijeron Halo y dije ¡Oh, hostia! Por Dios por favor, por favor experiencia que luego la jugué y digo mira, no te pego porque primero seguramente me denuncies y acabo en la cárcel pero es para meterte el visor entre ceja y ceja entonces No creo, no creo No creo que no va con Steam no creo además no puedo hacerle eso a la legión de fans de Half-Life es que imagínate esperando ¿cuántos años? ¿desde el 2? ¿desde los episodios? ¿cuántos fue? Yo era pequeño casi Yo creo 25 años posiblemente y te salen con esto es que no no puede ser Ya, pero los haters los haters de la VR que son muchos y estantos apiñados y juntitos y a ver de repente te sacan el Half-Life 3 que llevan años y años y años y décadas y generaciones esperando y te lo sacan solo VR y a nosotros nos parten la cara nos parten la cara por eso por eso preguntaba pensáis realmente que van a sacar la tercera parte yo creo que no yo lo dudo mucho claro oye ¿y dónde dónde queda dónde queda HTC en todo esto? porque es verdad que que Valde que Valde ha sacado su producto pero ¿qué pasa ahora con las Vice? con todos los productos ¿se han desmarcado completamente de HTC o es una submarca que han sacado para 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 nivel comercial ahí se ven cuernos se ven cuernos por ahí estarán en los en los location based que llaman los americanos que son en las ferias en el INEM no en el INEM están en el INEM buscando trabajo INEM de todas formas esperaros a que veamos el visor real y no un render así como ya está pero Ramón no se puede bajar que no se pueda y que lo giren y que lo giren a un lado y que no te veas un Lenovo no digo Lenovo pero quiero decir como lo de Oculus quien te dice que no lo esté fabricando a lo mejor otra empresa acordaros del EG no digo HTC porque no tendría sentido Lenovo ahora saca Valve Lenovo y me corto los pies aquí ahora mismo bueno Lenovo está con Rift entiendo yo que no van a estar también con Valve esto es dinero si esto esto llega no lo sé yo sí que espero y espero y deseo que se cumplan algunas de las 8 expectativas que tengo puestas cualquiera de ellas me vale si ya encima lo doblas o lo triplicas mucho mejor si no sacas nada de nada y al final sacas un HT o sea un Vive Pro pero con un poquito de menos precio me voy a poner muy triste pero me lo voy a comprar porque porque es el mejor visor que para mí tú ya lo vas a comprar todo todo lo que saque lo va a comprar me conoces no si me oye mi mujer solo me voy a comprar que no que solo me voy a comprar el de Nintendo cariño solo el de Nintendo que son 60 euros luego le paso el link del podcast pero pero es verdad que que a poco que saquen algo mejor a poco que pero bueno si hay algo real en mayo han dicho ¿por qué no lo hacen antes? no pueden tener así hay que sacar el podcast hay que sacar le están dando la oportunidad a la gente pero tú fíjate fíjate el final de mes que vamos a pasar ¿no? porque es la F8 el 29 si más no recuerdo y esto es el 1 de mayo dijeron y luego ya los envíos en junio se hablaba del 15 de junio pero por ahí y una cosa que quería comentar que me ha venido ahora el recuerdo porque habláis del IPE y demás ¿no? yo me acuerdo en su día cuando vi lo que estaba haciendo Valve con aquella habitación con marcadores y recuerdo leer algunos comentarios que se publicaron en Radio Virtual que me acuerdo que tradujo Juanlo de la gente que probaba eso ¿no? imaginaron al principio lo de la escala de habitación o sea yo es que por eso me da IPE ¿no? porque como es Valve y son las canetas ahí detrás también a ver esto lo escribió esto lo escribió Iribe o sea Iribe en un momento dado en el libro este de la ¿cómo se llama esto? de la historia de la realidad virtual bueno más que la historia es muy parcial porque habla casi todo de Palmer Lackley de Oculus el propio Iribe el que fue CEO de Oculus sí sí Brendan se fue a HTC bueno se fue a Valve a las oficinas para hablar un día de cosas de negocios internas y el tío volvió tan tan ilusionado con lo que ha visto tan flipado y ya tenían hecho todo el sistema Oculus y ya estaban trabajando en las CV1 que puso un mensaje a toda la empresa diciendo acabo de ver el futuro de la VR he estado en una habitación de room que le llamaban que es esa que has hecho tu referencia y no me he mareado absolutamente nada y llega hasta el punto que habla con todos los trabajadores para decirles que van a llegar a un acuerdo con Valve les van a vender parte de la tecnología de Oculus a ella a Valve y Valve se compromete a ir a las oficinas de Oculus y montarles de room solo a ellos o sea que imaginaros que Valve que todo el mundo le tiene como alguien que está a la sombra son unos máquinas o sea Abras estuvo trabajando allí dentro claro es gente que sabe muchísimo y que el propio Palmer Lucky flipó cuando fue allí y que bueno eso te tiene que dar una idea de no están jugando no están tirando con con polvo la jena tienen una pasta salvaje por lo menos la que yo le pago todos los inviernos con mi juego a mí me tienen que mandar un visor ya gratis solo por eso la gente de PC nos hemos dejado millones de euros entre todo de dólares o sea el game este en realidad el tío se guarda los millones en la tripa o sea si ahí te doy la razón porque es cierto que han estado generando dinero y no haciendo nada durante muchos años porque no podemos considerar que el Steam Link o el Steam Control sea algo es bueno son pequeños granitos de arena que bueno han estado ahí el Steam Link tiene la NVIDIA que hace mucho mejor el trabajo del game en Steam por ejemplo y luego el controller pues desde mi punto de vista ha sido un bluff como un castillo porque si es cierto que con los primeros movimientos parecía que íbamos a tirar el teclado ya y con ese controller íbamos a poder jugar como un gamepad de toda la vida y como un teclado a la vez cosa que no desde mi punto de vista eso le queda todo eso no estaba bien definido pero si es cierto que salvo esas dos cosas bueno están desde hace 20 años posiblemente salvo teniéndolo de Steam sin hacer nada grande vamos a ser sinceros han estado perfeccionando un poco Steam con el Big Picture con aquí con esto pero nada grande entonces bueno venga vamos a intentar también meternos en el que estáis vosotros en esa burbuja y vamos a intentar como Peter Pan claro tú vete si al final me vaya a convencer si fuera el primero que no venga la cosa pero bueno esto 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 pinta pinta bien que sea o no mira dónde estamos en el 2019 hablando de visores nuevos hablando de patentes hablando de que esto no acaba gente que nos daba por muertos no para no para pero nos daban por muertos esto era menuda mierda esto ya bueno va a acabar incluso nosotros un poco a veces nos veníamos de bajón el año pasado fue un año duro en la realidad virtual con un valle ahí extraño que no sabíamos que estaban haciendo ahora recuperan otra vez con fuerza no sé es que tengo aquí ahora tengo las patentes delante mío y estoy que no que por mí pero no solo no solo de visores porque también hay juegos como sabéis porque la gente dice oh va a visores para qué no si no hay juegos pero a ver yo por parte de Oculus hay bastantes cosas yo recuerdo cuando la última vez que hablamos con Nate Mitchell también hablaban de que para 2020 o sea no me acuerdo el año exacto pero claro que hay más cosas ahí aparte lo de respawn también que están haciendo nosotros cuidado y bueno y estos PC y Sony como sabéis están ahí también hay un estudio de ellos que también está lleva tiempo haciendo que estuvo hace poco contratando bastante gente y están haciendo también juegos no sabes cuál y seguro tienen más sorpresas pero Ramón una cosa una cosa pensar por favor pensar en ese yo ya es que me venía arriba gracias venga venga música música entonces hay un momento hay un momento que hemos pasado todos que no olvidaremos ¿vale? que es el de ponernos un casco de realidad virtual ¿vale? ese momento que cambió nuestra vida realmente como jugadores ¿no? ¿crees que ese momento no lo han tenido desarrolladores de videojuegos? por supuesto desarrolladores de videojuegos como por ejemplo el tío que está detrás de God of War que ahora es como el juego estrella ¿no? el juego del año ¿no? ese hombre posiblemente ahora mismo no ha presentado nada con su estudio a Santa Mónica porque todo tiene su tiempo ¿no? es que lo estáis diciendo vosotros mismos es decir ese momento que ha revolucionado a un desarrollador necesita menos unos 5 años a lo mejor para desarrollar otro juego que pueda llegar a cabo a VR porque seguramente yo tengo claro que esa persona ese desarrollador que se ha puesto la gafa sabe que esa es la revolución o sea que el mundo del videojuego cambió radicalmente cuando a alguien se le ocurrió desarrollar una una Vive una Oculus o la Sony ¿no? yo creo que estamos ahora mismo no estaban muertos estaban de parranda el año pasado estaba la cosa regular porque estaban trabajando oye es que somos muy ansias tenemos mucho IP pero es que también somos muy ansias quedamos las cosas ya pero ponte desde el punto de vista que se compra que se compra las gafas ¿no? ahora se compra cualquiera me da igual la que le dé la gana y no viene de nuestro mundo porque nosotros estamos estamos un poco revenidos ya porque nos conocemos todos los juegos que esto ya jugábamos al rasta en maquinita imagina pues eso entonces un tío que llegue nuevo ahora mismo y dice me acabo de comprar las gafas ¿qué juego me compro? ojo que tenemos grandes juegos ya que tenemos cosas que tenemos lo que viene va a ser bueno pero es que ahora mismo si tú te pones de nuevas y tú le tienes que decir a un tío joder pues tienes que jugar a esto ya esto ya esto que tienes el bueno en Playstation VR que vosotros la tenéis tenéis 5 o 6 juegazos en PC que si el MOS que es compartido con PSVR que si el Borderlands que si el Resident Evil que si que si el Weep Out el Weep Out el Weep Out era maravilloso Firewall Zero el Firewall en PC en PC que tienes tienes los de Oculus oficiales en Lo Unico tienes el Beat Saber o sea el Robo Recall el Robo Recall no sé que a ti no te gusta pero bueno no bueno hola mucho jueguecillo de tiros o sea tienes cositas que Garantino Garantino Robert Rodríguez Robert Rodríguez pues tienes una cantidad de cosas que yo creo que ya empieza a justificar la compra de un visor nosotros no porque nosotros somos como vosotros los que nos estáis escuchando ahora seguramente tengáis visor en casa desde hace muchísimo tiempo bueno pues somos los pobres desgraciados petatester de toda la vida que llegamos ya pues eso estamos como mi abuelo pues que ya a vuelta de todo entonces vale pero la gente nueva que va a llegar y que va a comprar un visor no nos olvidemos que esa es la gente que va a disfrutar de juegazos uno detrás de otro y que lo bueno es que esos juegos se van a solapar con los grandes juegos que nos están poniendo a nosotros también con muchas ganas con lo cual ellos van a van a descubrir los de antes y los de ahora y los del futuro entonces yo creo que estamos ya empezando a estar muy preparados para abrir las puertas y Sonic es la primera que lo sabe empieza su su evento con Iron Man dejaros de tonterías la VR está aquí y ya está lo digo por subir un poco subir un poco la ilusión la ilusión de Sony viene de Dreams estoy harto de decirlo el día que lo podáis probar me vais a dar la razón si tiene muy buena pinta yo tengo muchas ganas de probarlo y si 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 yo creo que estoy contigo llega ahora el acceso anticipado el 16 de abril y bueno la VR no sale de lanzamiento pero llegará más tarde bueno yo eso tengo tengo ganas de probarlo porque después de que sello está ahí es muy bestia está machacando se va a cambiar sello CPR sello Dreams Dreams que me alegro que me alegro porque es muy bestia porque yo que estuve probando la beta cerrada en pocas semanas es que encontrabas juegos como Zelda Super Mario Dark Souls PT o sea cualquier juego que os podáis imaginar lo habían creado los usuarios en pocas semanas con un nivel de detalle y una calidad bestial y lo que yo digo como ese juego sea completamente en VR como prometen desde Sony es que va a ser una revolución dentro del mundo de los videojuegos en realidad virtual pues mira que mejor forma de terminar el podcast llevamos ya llevamos ya casi bueno más de una hora seguramente salga esta nueva sesión de podcast ya os recordamos que va a ser podcast semanales o sea tenemos que ponernos esto como ir al gimnasio ahora nos costará pero sabéis vosotros yo no voy yo tampoco yo tengo la Oculus o sea el gimnasio virtual por lo menos tengo el Crip tengo el Crip por lo menos un BitSaber Ramón échale un BitSaber todas las mañanas para que voy a ir al gimnasio si tengo bueno pues vais a tener siempre una pildorita de realidad virtual que es una hora la hora virtual que le hemos llamado iremos ya os hemos dicho que iremos rotando por aquí gente del foro algunas veces estará Ramón otras yo otras David otra Sello otras Alex que está por ahí también así que yo por mi parte ya vamos a hacerlo vamos a hacerlo bien porque estamos en estamos en un el falso directo este que se llama que es vamos a meter la musiquita de salida y vamos a ahí está estas llanuras y estepas virtuales es un punto de punisher también un punto un punto chungo porque en realidad somos muy chungos bueno tú habla por ti somos chungos porque nos enfrentamos a las marabuntas virtuales todos los días que llevar un foro eso es verdad eso vosotros los que escribís en el foro como usuarios no sabéis lo que es estar pendientes de a ver a quién se le ha ido la olla y quién nos la está liando parda entonces bueno estas son las llanuras virtuales estamos todos ahí y por mi parte nada os voy a os voy a dejar que os despidáis os emplazamos a la semana que viene otro nuevo podcast de Regalo Virtual los temas no los sabemos porque van a ser los mejores de la semana y de ellos sacamos la bolita mágica y sacamos el mejor el principal el que todo el mundo yo creo que que quiere oír muy bien pues nada nos vemos en la próxima ¿no chicos? voy a ver si mato a algún forajido por ahí ¿vale? nada pues por mi parte igual encantado de estar aquí y seguir y que al final es una evolución y que vamos a estar aquí todas las semanas con lo cual son grandes noticias así que espero que nos acompañéis todos y muchas gracias por estar ahí pues nada a todos un saludo nos vemos la semana que viene en este nuevo formato de Hora Virtual hasta la próxima Robianos ¡Gracias! ¡Gracias!